¿Y por qué no ha venido nadie hoy? Es porque ya van a llegar, no lo brinde tampoco, hay eco. Venga por acá, ¿cómo no va a venir si se ha sacado el premio gordo? Ah, sí, no, bueno. ¿Por qué no habrá venido nadie? A ver, ¿por qué? Es lo mismo que yo me pregunto. ¿Se puede callar? Por favor, no me ponga más nervioso. ¿Van a venir? ¿Van a venir? Por eso es más fácil conocerse por civil, nada más. Yo con que vengan la novia y los testigos me conformo. ¿Que van a venir? Por Dios, que tengo 50 años y me puede... ¿Acá? Hola, qué gusto. Tres, tres. Ahí está. Ah, fácil. Ahí está, Regina. Están en su casa, siéntense que hay espacio, hay espacio. Pueden escoger, ¿ah? Es algo íntimo nomás. Así es, así es. Tres ahí, ¿ya? Cuéntala si quieres. ¿Estás nerviosa? Ay, no sé, señor Pichón. Siento como una extraña sensación. Si quieren, buscamos baño. Ay, no, señor Pichón, estoy hablando de ese tipo de sensación. Ah, deben ser los nervios. No sé, siento como que me estuviera olvidando de algo. Pero no sé de qué. ¿Te robaron? Sí, abuelo. Y creí que eras tú y por eso me comporté como habíamos quedado. Hasta le metí una cachetada. Bellaco, ¿qué te robó? Todo. Me dejó en calzoncillos y en medias. Eso sí, no me quitó las medias porque tenían pasuña. ¿Pudiste verle la cara? Sí. Era... Era él. ¿Él? ¿Seguro? Sí, abuelo. ¿Has escuchado ese refrán que dice ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón? Fanny, estás hermosa. Mira esa belleza. Oye, aguanta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Este, ¿así es el modelito o te olvidaste los zapatos? ¿Ah? Ay, no. No, no. Ay, no los zapatos. No, no, pero pasa nada. Tranquié. Relájate y disfruta el momento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que vengan todos tus invitados. Ya estamos todos. De verdad. Somos los que somos. Vale, venga. No te muevas. Si no quieres que te incustre como un anticucho. Ya pues, colega, total. Ya, ya. ¿Colega? Oye, delincuente de poca monta. Yo soy un bravo. Un bravo de verdad. Ya, ya entiendes, pa' bravo yo. Ya vamos. Quítale el botín. Sí, abuelo. ¿Qué estás haciendo? Le estoy quitando el botín. ¡El otro! Ah, derecho. No, la ropa. Toma, pa' acá. Ya, ya la tenemos, abuelo. Ya, vámonos. Ya, y ahora escucha y recapacita, ¿entiendes? ¿Vas a recapacitar? Y no vas a pasar todos los años de tu vida en la cárcel. Ya, y te voy a dejar un recuerdo con mucho cariño, ¿ya? Mira, pongo así, mira arriba. Allá, allá. ¡Vamos! ¡Vámonos a la policía! Muy bien. Debo hacer la pregunta protocolar. ¿Hay alguien aquí presente en la iglesia que se oponga a esta unión? Yo. Por Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Yo me opongo. Qué bueno que pueda recuperar mis cosas, abuelo. Igual hay algo que no entiendo. Sí. ¿Cómo saliste en el calabozo? ¿Qué le dijiste a tu comisario? Bueno, tuve que contarle todo nuestro plan, nada más. Con una pequeña mentira. ¿Dónde estabas? Te han estado llamando por teléfono. ¿Qué es? Debe ser ella otra vez. Contesta. ¿Aló? ¿Toti? ¿Que yo hice qué por ti? Esa es la pequeña mentira. Yo me opongo a que mi hijo, una subida a la de esta mujer, a la que solamente le interesa nuestra fortuna y brillar en sociedad. Eso no lo voy a permitir, padre. Así que usted no puede darle su bendición. Señora Amanda, los contrayentes han cumplido con todos los requisitos que Dios manda para contraer matrimonio, ¿vale? A ver, mamacita, todo esto que estás haciendo... No, no, no. No, no, no. Díjame, díjame a mí. Doña Amanda, míreme. Yo no sé, no sé qué le hice a usted para que usted me odie tanto a mí. ¿A lo sabes? Embrujaste a mi hijo para que estuviera contigo. Yo lo único que hice desde que estoy con su hijo es quererlo y respetarlo y aceptarlo tal como es. Y tengo que quererlo demasiado para tener que aguantarlo a usted. Ya no llores, que se te quite el maquillaje. Mamacita, lo que estás haciendo es inútil, de verdad Nos vamos a casar igual, estás haciendo ridículo Felizmente no hay mucha gente Así que o subes a tu escoba y te vas O te quedas y presencias la ceremonia El padre preguntó Si había alguien que se opusiera Y yo me opuse Así que no podrán casarse Señora Amanda Las razones que usted expone No justifican que yo cancele esta ceremonia ¿Qué cosa? Lo que ha escuchado Así que o toma usted asiento O tiene usted la puerta allí, usted verá Ya está madrecita, ¿nos dejas continuar? Padre Mi amor El amor es compromiso El amor es lealtad El amor es la bendición de Dios La bendición de Dios Oh, no La bendición de Dios Él y o no El amor es el amor El amor es el amor Persemane El amor es el amor Y eso es lo que te yo Me alegre ¿Por qué está Puede besar a la loca.